La actriz acaba de empezar a formar parte de una casa real con uno de los protocolos de vestimenta más estrictos. Desde el color de las uñas al largo de la falda o los accesorios todo está sujeto a... ...y Meghan Markle ha vuelto a saltarse las normas y en presencia de la reina, la ocasión fue ni más ni menos que la celebración del 92 cumpleaños de la reina Isabel II y supuso además el debut de Meghan y Harry en el balcón del palacio de Buckingham. Suscríbete a nuestro boletín Markle apareció en carroza de caballos con su marido y con este traje de dos piezas en color rosa pálido de Carolina Herrera, con botones y escote barco con hombros al descubierto. Según señala People, las mujeres de la familia real no acostumbran a llevar manga corta o tirantes en este evento. Por ejemplo su recién estrenada cuñada, Kate Middleton, siempre ha optado por vestidos con manga tres cuartos para esta celebración, mientras que la princesa Diana nunca llevó manga corta en la fiesta que también se conoce como... ...trupín de color. Esta no es la primera vez que la duquesa de Sussex se salta el protocolo de la casa real. Ya lo hizo al no llevar medias el día en que se hizo oficial su compromiso con el príncipe Harry, un accesorio imprescindible en actos oficiales para las mujeres de la realeza. En lo que sí siguió la tradición más brit fue en la elección de su sombrero, a cargo del diseñador Philip Trissey, uno de los favoritos de la realeza y celebridades británicas. Amén. CEPPE OCCPR ¡Gracias!